Bueno, en Televisión Noticias tenemos la oportunidad de charlar con el colega, con José Cuello. José, agradecerte por el tiempo y en este caso para conocer detalles de lo que tiene que ver con primero esta opción que tiene la gente de Manuel Alberti de poder abrir la caja como hemos visto también y genera muchísima intriga. Y no solamente eso, sino que también hay una opción que es importantísima porque en base a esto viene también todo lo que tiene que ver con los proyectos que se han presentado en el Consejo Deliberante. Bueno, contanos un poco cómo viene la situación tanto de esta posibilidad que tienen los vecinos de Manuel Alberti como los proyectos que están en el Consejo Deliberante. Bueno, primero muchísimas gracias por siempre estar del otro lado acompañando todo lo que son proyectos para la localidad. Algunos muy locos, otros muy cuaturales, pero no dejan de ser proyectos para la localidad y creo que eso es importante, no mantenerse siempre activos, sobre todo en pandemia. Y esto está todo relacionado, aunque vos no creas está todo relacionado porque allá lejos de ese tiempo, en septiembre de 2020, comencé con el proyecto Identidad de mi Pueblo. El proyecto Identidad de mi Pueblo, como ustedes saben, bueno, participaron todos los vecinos, las instituciones, prácticamente el 97% de la población de Manuel Alberti participó de una manera o de otra durante los más de seis meses que duró este proyecto porque se fue estirando, estirando. Y ni bien terminó el proyecto, lo tuve que cerrar, hice la entrega de certificados, los certificados también mucha gente lo tuvo de manera digital, la mayor parte, y algunos simbólicos obviamente, ¿no?, por el tema de la pandemia. Entonces cuando tuvieron los resultados, los resultados de esa encuesta que les voy a contar, porque teníamos que elegir entre varias palabras que nos representaban, y el resultado fue así. Ganó el ferrocarril, que era una de las opciones, con el 75,9%, el trabajo vino luego con el 61,3%, la historia con el 53,2%, finalmente la educación con el 37,3% y 25,4% y la tradición. Esas fueron las resultantes de ese proyecto. Pero ni bien se terminó, elevé al consejo de ese proyecto con esos resultados, empezó a circular algo que se llama la caja de la identidad de Manuel Alberti. Y para los que no la conocen, es precisamente una caja de madera que está acá, que precisamente también tiene algo adentro. Y lo que tiene adentro es algo muy emocionante. Entonces, muchas de las personas que han participado, han aceptado abrir la caja. Pero claro, yo les pido lo siguiente, que no reveren el contenido de la caja. ¿Por qué? Porque hace 10 años comencé con Kilómetro 42, había publicado la historia de Manuel Alberti, el libro con el cual empezamos a descubrir, a descubrir nuestra historia. Pasaron 10 años de eso, entonces empecé a mezclar los proyectos y dije, nuevo libro, nuevo documental. Y me parece que dentro de esos 10 años que han pasado, hemos encontrado muchas cosas, entre ellos el proyecto de identidad de mi pueblo, y esos resultados y esta caja de la identidad es muy importante porque adentro contiene algo. Entonces, lo que dije fue, me gustaría grabar esas reacciones de las personas cuando la abren por primera vez, con lo cual la he llevado a la caja a distintos lugares, la sigo llevando, le pido que abra la caja, grabo esas reacciones únicas, porque hay emoción, lágrimas, risas, y evidentemente eso quedará para el documental. Yo les pido que me aguarden unas semanas que no digan el contenido. Es decir, me encantaría mostrarte qué hay acá adentro, pero no puedo porque hay mucha gente que todavía está esperando para, de alguna manera, poder abrirlas. Entonces, le preguntaríamos el secreto y no tiene gracia. Así que dentro de unas muy poquitas semanas vamos a poder ver que hay, es algo blanco ya, la gente entiende que tiene un color, porque alguna pistita se podía ver. Pero es tan importante, es tan lindo esto que realmente hizo que genere alguna cierta incógnita entre la gente. Entonces, de ahí fue que dentro de muy poco se va a revelar ese contenido. Ese contenido es único, son tres cosas que van a posicionar al vértico, una de las localidades que va a tener algo que en Pilar no existe. Y, bueno, es muy importante a tal punto que elevé la invitación al señor intendente municipal para que él sea uno de los que abra. Estoy esperando el día de la fecha de la grabación de esta nota, estoy esperando la confirmación de poder llevar de la caja para que la abra, para que se emocione.